Estoy perdiendo un tiempo con querer recuperarte Sabes que muero por tus labios, muero por besarte Si en esta guerra solo hay un culpable Yo no sé en qué te fallé Pero no puedo dejar de amarte Tú me enseñaste a quererte pero a no olvidarte Y con el tiempo y con los días aprendí a amarte Sabes que muero por tus labios, muero por besarte Estoy perdiendo el tiempo con querer recuperarte Pero no sé qué pasó Que nuestro amor se terminó Pero no sé qué pasó Que nuestro amor se apagó Pero no sé qué pasó Que nuestro amor nos engañó Pero no sé qué pasó Que nuestro amor nos separó Tú me enseñaste a quererte pero a no olvidarte Y con el tiempo y con los días aprendí a amarte Sabes que muero por tus labios, muero por besarte Estoy perdiendo el tiempo con querer recuperarte Pero no sé qué pasó Pero no sé qué pasó Que nuestro amor nos engañó Pero no sé qué pasó Que nuestro amor nos separó Música Música